Terraria, cuando hablas de su dificultad puede haber cierta confusión Porque cuando le preguntas a alguien en que dificultad está, puede contestarte 4 cosas Siempre que alguien me pregunta mi dificultad en la que juego, solo digo Si Pero para eso estoy yo aquí, para explicarte como va este pedo de las dificultades Primero, vamos con el núcleo del personaje Cuando creamos un personaje nuevo en Terraria, nos deja elegir su núcleo El cual es viaje, suave, medio y extremo En viaje, empiezas con un equipamiento adicional Puedes duplicar objetos después de obtenerlos Y solo puedes jugar en mundos con la misma dificultad En los núcleos suave y medio, solo se refiere a lo que el personaje deja al morir En suave solo dejas la mitad de tus monedas Y en medio, dejas todo a fe La mayoría de jugadores jugamos en suave Y está el núcleo extremo El personaje solo tiene una vida y será borrado si se muere Luego pasamos a los diferentes modos que tiene el mundo Viaje, normal, experto y maestro El modo viaje, como ya dijimos, son para personajes con la misma dificultad Pero en este mundo puedes controlar clima, enemigos, la misma dificultad de ellos Día o noche En modo normal, es la experiencia estándar de Terraria con la que fue pensado Así que lo normal, sería que te pongas esta dificultad Si eres nuevo En modo experto, suben las estadísticas de los enemigos a un reto Tienes nuevas fases de los jefes en el juego Más loot, más risas, más NPCs, más chichis Pero ya casi nadie juega esto Porque tenemos la siguiente dificultad Maestro Que si el pasado era un reto Este ya es una mentada de ma... Agrega mejores mucho más fuertes a los enemigos Cualquier cosa te puede matar Pero las recompensas son mucho mejores Habiendo la dificultad del personaje y los modos del juego Dentro del mundo hay dos dificultades Está el pre-hard mode y el hard mode Básicamente marca la mitad del juego Lo cual es matar al muro de carne Y después de eso salen nuevos biomas Nuevos enemigos Nuevos jefes Y por último También yo considero que debería de estar en esta categoría Las semillas secretas del juego Ya que tenemos groserías demasiado fuertes Como Forteworthy Note Beast Y la de Don't Star Pero también tenemos cosas que nos relajan la dificultad Como la semilla del aniversario de Terraria Si creíste que ya habías acabado el Terraria Por pasarlo en modo normal o maestro Te equivocas